Muy buenos días y bienvenidos al noticiero motero más dicharachero del mundo entero. Vamos con el fin de semana del 22 al 25 de septiembre y comenzamos ya. Primer evento en Vizcaya, concretamente en Sestao. Tiene lugar del 22 al 24 de septiembre. Lo organiza el Moon Rider Vizcaya y es la concentración Sestao Rider 2023. Es un evento que transcurre en toda la población de Sestao. Promete tener un montón de conciertos, un montón de actividades, ambiente de moto. Está abierta a todo tipo de moto. Vale 10 euros, incluye una camiseta, un pin y un llavero y acceso a todo el show. Vamos con el 2. 22 y 23 de septiembre en Baños de Montemayor, Cáceres. Este es un evento para los amantes propietarios de Lambretta. Es el Jet Set 2023, una concentración del Club de Lambretta de España. A nivel internacional, a todos los propietarios de esta maravillosa scooter clásica a asistir. Pues si tú tienes una Lambretta, aquí tienes un evento. Y si no, pues para verla siempre es un gusto. Vamos con el 3. En Chillón, Ciudad Real, tiene lugar la 19 concentración mototurística de Chillón. Es un evento abierto a todo tipo de motos. Es una concentración estilo mototurismo. Que acuden motos de todos lados, tienen stand, rutas ambos días, comida gratuita para los inscritos. El precio no lo tengo visible, pero será fácil poder saberlo. Pues ya lo sabes en Ciudad Real, Chillón, concentración mototurística. Chillón, del 22 al 24. 19 ediciones, ahí queda eso. Vamos con el 4. Primera concentración motera, la que has liado pollito. Tiene lugar en La Caridad, El Franco, en Asturias. Dura del 22 al 24. Es la primera vez que lo hacen, por lo que ellos avisan que lo van a hacer desde la humildad, el respeto. Y gracias al apoyo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento del Franco. ¿Quieres ver qué tal va esta primera edición? Pues luego nos lo cuentas en los comentarios. La que has liado pollito. La Caridad, El Franco, Asturias. Vamos con el 5. Tercera ruta motera, Lluvia de Estrellas. Con este nombre, está claro que es una ruta nocturna. Tiene lugar en Avilés, será el 23 de septiembre. La organiza la AMPA, Asociación Nacional de Pilotos Aficionados. Es de asistencia gratuita. Habrá degustación de chocolates y manuelas, que no sé exactamente qué son. Supongo que será algún dulce típico de la zona. Hasta fin de asistencia y las 200 primeras motos tendrán un obsequio. ¿Qué ganas tengo de hacer una ruta nocturna que ya he repetido muchas veces que no he hecho ninguna? Buen plan en Avilés, Asturias. El 23 de septiembre, el 12 aniversario del Devil's Sons, que es un club de Córdoba. Tiene lugar en Córdoba. Y bueno, tienen esta fiesta para celebrar su aniversario, en la que prometen tener motos, rock y cerveza bien fría. Es una concentración para estilo de motos custom. Y avisan que tendrán cuatro bandas de rock. Se celebra en su sede en el polígono industrial La Torrecilla sin número. Córdoba, 12 aniversario, Devil's Sons. Número 6. Tenemos primera concentración Moticos Rider. Se celebra en el Mirador, San Javier, Murcia. Es la primera vez que se hace y está abierta a todas las motos. Es un almuerzo, comida el 24 de septiembre. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y tienen DJ, sorteos, entretenimiento, fotógrafo, recinto para las motos y mercadillo. Es la primera vez, supongo que estará muy requete bien. ¡Vamos con el 7! En Castellón, Peñíscola, cuarta concentración motociclista de Peñíscola. Tiene lugar 22, 23 y 24 de septiembre. Promete tener cantidad de actividades, rutas turísticas. Tiene la opción de tener hotel para un alojamiento, música en directo, buena comida, stands, etc. Peñíscola, una ciudad excepcional de Castellón, aloja esta concentración en su cuarta edición. Lo organiza el club motociclista Jagostins y, bueno, Peñíscola, buena zona, buen evento. En Villa de Conil tiene lugar la 15 concentración motera Villa de Conil 2023. Inicia el 22 de septiembre, dura viernes, sábado y domingo, todo el fin de semana. Y tiene posconciertos, eventos, todo lo que una concentración debe de tener. Se celebra en el recinto ferial de Villa de Conil. Y, bueno, aquí tiene ese evento motero en su 15 edición. 23 y 24 de septiembre, la 36 concentración motoristas Bullas 2023. Es en Bullas, Murcia y el sábado tiene fiesta. Bienvenida, regalo, cena, festival de Bullas Rock con hora Zulu. Y el domingo, almuerzos, premios y sorteos. Una concentración con 36 ediciones. Eso es porque funciona. Bullas, Murcia. Bueno, pues hasta aquí los eventos que he podido recopilar o que he visto o que he encontrado el cartel. Porque hay algunos que sé que son, pero no tengo cartel, no lo encuentro por ningún lado. La semana pasada me dejé uno de los importantes, la cantera, el Outpro. En la anterior también me dejé el Big Twin de Castellón. Por lo que te pido que no te cuesta nada. Si te enteras de cualquier cosa, mándamelo por mensaje privado de Instagram. Porque así yo estaré un poquito más al loro. Si tu club organiza cualquier cosa que es pública, porque si es algo privado, pues no lo voy a hacer público aquí. Pues también me lo mandas, que no cuesta nada. Y ahora vamos con algunas noticias interesantes del sector. Vamos con la primera. Novedad de Honda que anuncia que según parece va a empezar su producción inmediatamente. Es un concepto de estos que siempre hemos pensado. Es decir, oye, podríamos llevar una moto plegable en una maleta o en una bolsa. Pues bueno, Honda parece que lo va a hacer realidad con un modelo que se llama Motocompo. Y parece que es verdad. Va a ser eléctrico. Es un scooter eléctrico que se mete dentro de una maleta. Su peso en funcionamiento será 18 kilos. A ver, sigue siendo un poco pesado para llevarlo en la mano. Pero aguanta gente hasta 120 kilos. Y dicen que cogerá unos 25 kilómetros por hora. Pues bueno, para moverte por ahí parece bastante interesante. El precio rondará los mil euros. O sea, los novecientos y pico dólares. Y en principio empiezan a producirlo ya en este noviembre. O sea, a ver qué veremos. Esperando estoy tus comentarios. ¿Lo ves interesante? ¿Te molaría comprarte uno? ¿Crees que será útil? Pues tus comentarios, como siempre. Segunda noticia. Si te digo Leslie Harris, pues no tendrás ni idea de quién es. Porque yo hasta ahora tampoco lo tenía. Pues bueno, este hombre con 97 años acaba de batir el récord Guinness siendo la persona con más edad en competir en una competición de motos. Ha hecho una carrera de resistencia compartida con su nieta y con su hijo. Y bueno, ha competido con 97 años, ¿eh? Ahí queda eso. ¿Cómo te ves? ¿Tú crees que...? Bueno, a ver, yo con 43 no me veo para competir. Pues no sé tú cómo te verás con 97 años. Ole tú, Leslie, eres un fenómeno. Y con gente como tú, el mundo de las dos ruedas no va a acabar nunca. Y para terminar las noticias, vengo con dos noticias de estas que a mí me molan. Y yo creo que a vosotros también, que son estas noticias de las motos chinas. Que no se sabe nunca si van a llegar. Pero cuando lleguen a Europa, yo creo que esto va a ser una revolución. Kobe 321F. Una Cafe Racer de serie que sale en China, preparada para la 2. Que guapa. Está guapísima. Te dejo imágenes a ver qué te parece. Va a llevar un motor de unos 400 centímetros cúbicos. Con unos 41 caballos. Pues el precio, siempre de China, claro, estará sobre los 3.000 euros. Esto si algún día llega a Europa, supongo que será superior. Pero bueno, la moto está así de guapa. A ver qué te parece este tipo. Yo lo veo que en diseño los chinos cada día van más allá. Te voy dejando imágenes y cuéntame en comentarios. Y bueno, por último, esta noticia, otra marca china. Normalmente cuando os enseño en marcas chinas, siempre son motos pequeñitas. Hasta 500 centímetros cúbicos. Pues apúntate esta marca. Esta marca china va a sacar, bueno, ya tiene diseñado 5 modelos de motos de 2.000 centímetros cúbicos. Si os voy a ir dejando fotos, la inspiración está clara. Que son la R18 en su versión continental. O sea, la Vager y demás. Pero han replicado los motores Big Twin. O sea, van en V estilo S&S. Me parece increíble el diseño y lo que viene. Hay una que se parece mucho a una Fab Boy. Cinco modelos, os los dejo por aquí. No se sabe muy bien los precios por dónde van a ir. Si esto algún día llegará a Europa, yo creo que sí. Porque estas cilindradas para el mercado asiático no lo veo. Yo creo que esto va destinado al mercado norteamericano y europeo. Pero ya lo veremos. De momento aquí os dejo imágenes con esta noticia. XWeb. Material chino al puro estilo americano. Ya me vas contando, ¿eh? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy por este noticiero para este fin de semana. Espero que te sirva para hacer tus planes. Espero tus comentarios. Me gustas, que son gratis. Y suscríbete si no lo has hecho ya. Y ahora sí, cierra los ojos. Piensa en tu moto soñada. Una buena ruta. Y disfruta. This is Wiki Pepeta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!